Con el respeto y honor que merece el símbolo patrio más importante de la República de Panamá, la Policía Nacional le dio la bienvenida al mes de junio de 2019, ocasión que fue propicia para que el jefe policial felicitara a la Dirección de Responsabilidad Profesional y a la Escuela de Oficiales de Policía por su aniversario. Felicitar a la ARP por su aniversario número 29 y agradecer también a la ESOPOL por su aniversario número 21. Asuntos Internos cumple una visión importantísima que son temas de control, temas de disciplina y temas de conducta. A la Escuela de Oficiales gracias por formar a nuestros oficiales, por ser sevillero de nuestra oficialidad y no solamente de nuestra oficialidad, sino también de otros países hermanos. A su vez destacó que los hombres y mujeres que forman parte de esta institución policial renuncian a lo normal que conlleva el día a día por una profesión sagrada que no les admite que renuncien a su lealtad al Estado, Dios y a la patria. Resaltó que la inversión económica que se realiza en Panamá se debe a un país seguro y es gracias al trabajo y profesionalismo que realizan día a día. Cuando el policía ingresa a la fila de ser policía, renuncia casi a todo y verdaderamente lo veía desde ese punto de vista y dice renuncia hasta la felicidad, porque la felicidad generalmente mucha de la forma de medirla es de acuerdo a los momentos felices y generalmente los momentos felices cuáles son? Navidad, año nuevo, día a la madre, nuestro cumpleaños, los cumpleaños de nuestros hijos, los nacimientos de los hijos. Pero en esos tiempos los policías están trabajando y se lo dedican a que otros sean felices. De verdad que siento un orgullo increíble por mis policías. Y en nombre propio, en nombre de la institución, en nombre de la sociedad mi eterno agradecimiento a mis policías. Hacen un trabajo increíble, un trabajo de entrega, un trabajo de sacrificio. Pero sientes orgulloso también de ser policía. Cuando te mire y vea todos esos edificios y vea todas esas inversiones, vea Panamá con un solo logístico, vea un Panamá con un canal ampliado, eso es parte del sacrificio de cada uno de ustedes. En este acto cívico también rendimos respeto a los caídos en el cumplimiento del deber. El directorio policial, uniformados, personal no juramentado y reservistas que participaron de este acto se mostraron orgullosos de formar parte de la Policía Nacional, Margelín Garosemena, Policía Nacional.